Buenas tardes a todos. Hoy el doctor Restituto, presidente del APSE, la bienvenida a su programa de TV Hacia el Día, de cada sábado a las cinco de la tarde. Hoy, sábado cinco de marzo del dos mil veintidós, con nuestra invitada, la doctora Silveria Alcántara, que en breve será presentada por nuestra moderadora, la doctora Raiza Portorreal, recordándole que cada sábado a las cinco de la tarde, cada miércoles a las ocho de la noche, estamos en TV Hacia tu voz al día, y con la hora del neurólogo, ofreciendo conferencias, actualizaciones, y informaciones sobre su inserción como profesionales de la salud. Este programa se origina en New Jersey, y en New York, hacia la América Latina, hacia la República Dominicana, con el interés de promover la misión y la visión del APSE, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. La bienvenida también, Elba Rosa García, que es la secretaria ejecutiva, y también, claro, la doctora Raiza Portorreal, la doctora Alcántara, la doctora Carmen Rodríguez, que nos ayuda con, con la producción de este programa. En el día de hoy, un tópico de interés, que es la sexi neonatal, ¿verdad? La infección neonatal, sobre todo la bacteriana, un enfoque con una gran especialista, y una gran profesional, formadora de muchos pediatras ya en la República Dominicana, y quizás en el día de hoy, para el que no es pediatra, y que no viene de esta área, el interés de esta conferencia es no tenerle miedo en diagnosticar la sepsis neonatal. Aclarando que nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Silveria, Silveria Alcántara, no tiene ninguna relación económica, ni ninguna casa comercial, la está invitando, ningún laboratorio, es nuestra asociación. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, le recomendamos que lo haga, porque eso nos ayuda a mejor visibilidad, y además, si usted no puede participar en esta conferencia, pues también puede recibir las notificaciones de las conferencias. Brevemente, vamos a informar también algunos datos sobre nuestro evento de Barahona, que ya lo tenemos aquí, en marzo 19 y 20, ya está muy próximo, estamos ya dando los últimos detalles, muchas confirmaciones, gran entusiasmo, y una gran convocatoria para ese día. Como noticia nueva, recién confirmada, el secretario de Asuntos Internacionales del Colegio Médico Dominicano, el doctor Franklin Hasboom, médico cirujano, que residió en Estados Unidos por muchos años, pero ahora ya está radicado en la República Dominicana, en su condición de miembro de la Junta Nacional Ejecutiva, va a hablar sobre los nuevos planes del colegio médico para el exterior. Así que vamos a tener esa oportunidad de responder, de hacer preguntas al colegio médico. La asociación APSI es una institución sin fines de lucro, no política, no religiosa, fundada hace 33 años, incluye enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, todo el área de la salud. Están invitados a hacerse miembro, para el que no la conozca, o el que quiera integrarse a la misión, pues aquí están su grupo de los fundadores, algunos directivos, algunos colaboradores recientes, que están ya insertados en la ayuda y en la misión de esta asociación, la cual agradecemos bastante. Cada mes, esta asociación auspicia programa de certificación de asistente médico, flebórum y callí, también asistente dental, asistente de terapia física, y en marzo pasado, ahora, el martes pasado, comenzó el grupo de, el grupo de marzo, apenas tenemos una semana, pero cada mes usted puede registrarse o correr la voz para el que emigra hacia Estados Unidos y necesita orientación, o necesito tener un empleo rápido, esta es la mejor manera de conseguirlo, que aunque usted sea médico, y aunque usted sea enfermera, si no tiene la licencia de médico y la licencia de enfermería, esta es la mejor vía, la forma más rápida de usted aplicar a un laboratorio, de usted aplicar a un centro médico privado, e incluso a los hospitales. Ellos no toman en cuenta el certificado, el título de médico, pero estos sí lo toman en cuenta y nos sentimos contentos de ofrecer este servicio a un bajo costo, que usted puede también correr la voz con sus familiares. Estos son los profesionales que pueden hacerse miembros, desde los psicólogos, laboratoristas. En Marahona vamos a estar el 19 y 20 de marzo, como dijimos anteriormente, presentando la misión y la visión nuestra, sobre todo haciendo contacto con los profesionales de la salud del área del sur, incluyendo los psicólogos, las enfermeras, jóvenes que de una forma u otra van a emigrar hacia Estados Unidos y están allá listos para venir y no saben qué hacer, no saben dónde dirigirse, qué trabajo van a tener aquí, pues nosotros les vamos a explicar qué hacer antes de salir, sobre todo tomando en cuenta que Baragona tiene un recinto de 52 años de fundado y es la primera vez que se hace este tipo de evento en un recinto como ese, en una institución que tiene tantos egresados en todo el sur, para todo el país y fuera del país, y muchas veces estas informaciones no le han llegado. Para eso estamos. Igual que un diálogo para prevenir los accidentes cerebrovasculares, es un objetivo muy importante que vamos a llevar a Baragona y queremos puntualizarlos bien con una experiencia que ha desarrollado la asociación en conjunto con el doctor Williams, Carlos Williams, con un plan piloto que se hizo en Santiago y se va a llevar también ese resumen ejecutivo a Baragona para que ustedes los conozcan, los conozcan al sur y ahora se pueda aplicar también en el sur. Además, vamos a tener un panel interesante con tres ponencias sobre la inversión en turismo y salud en la región sur, donde usted puede conocer ya cómo invertir y cómo erradicarse en el sur, en los nuevos proyectos de inversión. Así que están invitados a participar, a integrarse, estos son parte de los profesionales que están invitados, incluyendo la doctora Raiza Puerto Real, que va a editar una conferencia, el doctor José Ruiz, el doctor Williams, y aquí les dejo este video muy breve de un minuto para luego pasar a la doctora Raiza Puerto Real. Gracias. Doctor, no se escucha el video. Si tiene audio, no se escucha. No, no tiene audio, solamente vista, no tiene audio. Está bien, ahí terminó ya doctora, puede, puede, pasamos a la doctora Raiza para presentar nuestra invitada. Adelante doctora. Perfecto. Bien, pues vamos a dar las gracias en la tarde de hoy, que vamos a estar con la doctora Silveria Alcántara. Disculpen el ruido de fondo. Vamos a presentar de nuevo a la doctora. La doctora Alcántara es pediatra perinatólogo, es la coordinadora de la división de capacitación y entrenamiento del hospital militar docente doctor Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. La doctora ha desempeñado varios cargos en hospitales y centros privados, haciendo grandes aportes a la pediatría de la República Dominicana. Le vamos a tocar con ella el tema septis neonatal. Hola doctora, este tema es importante porque vamos a tratar el tema como una infección invasiva, en general bacteriana, la cual se produce durante el periodo neonatal. Es importante poder identificar los diferentes signos y síntomas inesperados, los cuales pueden incluir la disminución de la actividad espontánea, succión menos enérgica, apnea, bradicardia e inestabilidad térmica. Ya tenemos a la doctora Alcántara con nosotros. Doctora, bienvenida adelante. Muy buenas tardes, agradeciendo inmensamente la invitación. Es un placer el poder compartir con ustedes y naturalmente esto es una edificación de tipo bidireccional. Muchas gracias, sí. ¿Se escucha? Sí, ya se ve, se ve muy bien y el ahora ya está compartiendo pantalla gigante, gracias. Perfecto. Me indican cuando pueda empezar. ¿Puede comenzar, doctora? Ok, perfecto. Déjame aquí, bueno. Primeramente, es sumamente importante reconocer lo que es la sepsi neonatal, ya que independientemente a nivel mundial, la mortalidad infantil ha disminuido, siguen mantenidas altas las tasas de mortalidad por sepsi neonatal. Básicamente, en el día de hoy vamos a abordar lo que es la epidemiología, parte de la fisiopatología, que naturalmente es bastante extensa, la evaluación de la historia clínica, la evaluación física, el tratamiento diagnóstico diferencial y la planificación del tratamiento y naturalmente el pronóstico. Es importante saber que la clasificación de la sepsi siempre va a depender primeramente del momento en que aparece y de la vía de la afección. Según el momento en que aparece, tenemos sepsi neonatal temprana y sepsis neonatal tardía. Y naturalmente vamos a abordar lo que es el tema del recién nacido potencialmente infectado, que es el niño que aparentemente no tiene síntomas, está estable y que supuestamente no tiene factores que le aporten. También vamos a ver aquí lo que son los factores. Hay tres tipos de factores que afectan en lo que es la sepsi neonatal. Factores de riesgos maternos, peripardo y neonatales. La etapa neonatal es una premonición del comienzo de final y por lo tanto es una etapa en la que se necesita tener vigilancia y atención. Los primeros 28 días del periodo neonatal son cruciales para la sobrevivencia infantil. La sepsi no es más que una infección que afecta en todo el torrente sanguíneo y que naturalmente es potencialmente mortal. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, principalmente en países de ingresos medios y bajo dentro de lo que nosotros estamos en ese sentido. La sepsis neonatal es un síndrome clínico que contiene alteraciones fisiológicas, bioquímicas y biológicas. Está causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección, pudiendo provocar un síndrome de disfunción orgánica y naturalmente la muerte. La infección neonatal de inicio tardío generalmente ocurre a más de 72 horas del nacimiento. Es bueno saber que algunos autores la indican como sepsis precoz, a la que es de cero a tres días, mientras que otros la califican de 72 horas o más como la tardía. Está presente en siete de cada mil recién nacidos y es responsable del 61 de cada mil ingresos neonatales. Siempre las unidades de cuidados intensivos neonatales tienen ingresos por sepsis. Hay algunos autores que mencionan 10, pero la tasa de ingresos por sepsis solamente puede aumentar hasta un 65.8%. Gérmenes que le afectan, está el estafilococco coagulado a ser negativo, los enterobacterias y estafilococcus aureus. Generalmente están en la etapa tardía. Como había mencionado, la mortalidad infantil mundial ha disminuido, pero la tasa de mortalidad neonatal ha aumentado. Aquí vamos a hacer una revisión básica de lo que es la epidemiología en nuestro país y es que la tasa se ha mantenido con altibajos y lamentablemente con más altas que bajas. Refiriendo que las bajas son muy importantes y es bueno que se mantengan ahí. Para el 2018 hubo 18.5 por mil nacidos vivos. Tasa que aumentó en el 2019, disminuyó en el 2020 y después disminuyó, aumentó nuevamente en el 2021. Supongo que imaginan que el por qué disminuyó en el 2020. Pueden, a modo general, pueden participar si así lo desean, pueden interrumpir, hacer preguntas, hacer aporte de manera, de manera general. Entonces, generalmente para el 2020 disminuyó la tasa de morbilidad y mortalidad por sepsis porque aumentaron lo que eran las medidas de bioseguridad. Intenso lo que tenía que ver con el lavado de las manos, el uso de equipos de protección, el uso de las mascarillas en todas partes porque toda persona se consideraba potencialmente infectada. Entonces, naturalmente, eso conlleva a que disminuyera, ya que una de las causas principales de la sepsis, en especial la neonatal tardía, está asociada a lo que es el entorno, tanto de los familiares como infecciones que están asociadas a los servicios de salud. Es bueno saber que la clasificación de la sepsis según el momento de aparición y según la vía, podemos encontrar aquí que según el momento de aparición está la sepsis neonatal temprana, que es de 0 a 7 días. Tiene factores de riesgo obstétricos como son ruptura prematura de membrana, parto prematuro, coriomionitis o lo que le dirían triple I, inflamación, infección intraútero, fiebre materna, que es un momento importante y a veces puede pasar desapercibido. De ahí que tanto el pediatra como el perinatólogo y naturalmente involucrado de una manera mucho más amplia, el médico familiar puede identificar si la madre tiene fiebre antes, durante o en el posparto, para que esto encienda un punto de alerta y ese niño sea rescatado y tratado debidamente. También otros riesgos son el parto prematuro, el bajo peso al nacer y los gérmenes que se adquieren en el canal del parto, siendo así la mortalidad bastante alta en la sepsis neonatal temprana, de un 15 a un 50%. Generalmente por patógenos del sistema génito unirinario femenino, ascienden por la vagina, cuello útero, hasta alcanzar el líquido amniótico. Los recién nacidos también pueden infectarse en el útero durante el parto al pasar por el canal vaginal. Es importante saber que cuando un niño por parte utóxico, aún con madre que no tenga ningún tipo de antecedente patológico, tanto infeccioso como no infeccioso, si se contamina durante su salida con heces fecales, ya se debe considerar como un niño potencialmente infectado, porque de manera natural se puede encontrar el Echerichia coli, que es uno de los agentes causales de la sepsis neonatal temprana. El espectro de los patógenos responsables de la sepsis ignosocomial es distinto al de la sepsis vertical. Estos son los gérmenes que generalmente podemos encontrar en la sepsis neonatal temprana, estafilococos, Echerichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y otras enterobacterias. Hay factores maternos que aumentan el riesgo de sepsis y estos son la coriomionitis, la colonización por el estreptococco del grupo B, parto antes de las 37 semanas, o sea, prematuros y la rotura prolongada de membranas. Perdón. La sepsis neonatal tardía generalmente empieza con signomatología a partir de quinto día después o después de la primera semana de vida, con o sin antecedentes de complicaciones obstétricas. Los factores de riesgo que llevan a una sepsis neonatal tardía varían. Un recién nacido que ya ha sido de alta, que ya está en el entorno familiar, puede ser contaminado a través del beso, del entorno, de cómo tiene el espacio, de los niveles de higiene y, por supuesto, de los niveles de la educación que hayan recibido los padres tras haber recibido a su hijo. También el recién nacido hospitalizado expuesto a los riesgos de los servicios de salud. Esto dado por todos los procedimientos que conlleva estar ingresado. En este periodo la mortalidad es menor, de 10 a un 20%, pero aún así, si dicen que de una población de 100 niños van a morir 10, realmente es algo preocupante porque es algo que puede alcanzarlos a todos. Un porcentaje de la sepsis neonatal tardía también puede ser causado por una manifestación de una transmisión vertical, que es con la que generalmente hay una sepsis neonatal temprana, o sea, una manifestación retardada. También puede presentarse por virus como son enfermedades del complejo TORCH. Los niños que requieren también de accesos vasculares venoso de tipo procedimiento que alteran la mucosa también tienen un mayor riesgo de recibir infección. De manera particular, los que más riesgo tienen son los prematuros, básicamente porque tienen un sistema inmunológico deficiente, con disminución de anticuerpos de inmunoglobulina G, opcionización competente, activación del complemento. Además de que tienen una barrera epitelial inmadura y suelen necesitar dispositivos invasivos como acceso vascular, tubo endotraqueal, sondas de alimentación, catéteres urinarios, enfermedades graves asociadas. Y son responsables del más de 50% de la sepsi neonatal tardía. Estos gérmenes que podemos observar aquí, siempre primando en la lista el estafilococcus en varianza de coagulaza negativo y también el epidermidis. Pueden asociarse también virus y hongos. La sepsi de transmisión vertical, aquí hay microorganismos que están localizados básicamente, como ya se mencionó, en el canal vaginal. También es sumamente importante lo que es la promoción de la higiene de los genitales en la madre embarazada y naturalmente un adecuado control prenatal que tenga la calidad de vida para que pueda evitar complicaciones de tipo infecciosa, tanto para la madre como para el niño. La clínica en este caso puede iniciarse a las 72 horas manifestándose como una enfermedad subaguda con complicaciones obstétricas. Los gérmenes responsables, aquí tenemos el estafilococco beta hemolítico del grupo B y el echerichia coli, generalmente aislados en el recto y la vagina. La tasa de mortalidad está entre el 10 y el 30%. Generalmente sería sepsis de inicio precoz. La infección asociada de cuidados sanitarios que también entraría como ser de tipo horizontal se trata generalmente en un entorno hospitalario, en las unidades de cuidados intensivos, donde es muy importante el cuidado de las manos, la vigilancia de material contaminado. La clínica aquí puede iniciar después de las 72 horas de vida y es un factor de riesgo relacionado con el empleo de procedimientos invasivos, en el que incluye además así tratamientos. Inicialmente se había mencionado que hay factores de riesgos maternos del periparto y factores neonatales. De ahí que hay que tener vigilancia y atención para identificar de manera oportuna. Cualquier niño en cualquier momento puede nacer en condiciones relativamente adecuadas con un buen tono, buen llanto, buena coloración, tener buena respuesta a los estímulos externos cuando se inicia la alimentación, tener una buena tolerancia gástrica, pero pasada las cuatro y hasta dieciocho horas, el niño puede incluso hasta morir por presentar una manifestación fulminante. La sepsis neonatal es una enfermedad que puede hacer que haya una distorsión mental de quien lo está tratando porque los síntomas son inespecíficos y hay ocasiones que ni siquiera existen como para avisar que se está padeciendo el evento. Entonces llevando hacia lo que sería incluso a un colapso hemodinámico. Entonces los factores de riesgo materno están el parto prematuro, la infección materna periparto, la bacteriuria asintomática. Es bueno saber en el caso de la bacteriuria asintomática que 60 de cada 100 mujeres en algún momento de su vida ha padecido algún tipo de infección urinaria, lo que se concibe como un factor sumamente relevante. Otra cosa, por ejemplo, en el caso de una madre adolescente por la inmadurez del cuello del útero, puede hacer mucho más susceptible a las infecciones y ella se puede ser susceptible de manera circular a lo que es parto prematuro y la prematuridad por sí sola se convierte en un recién nacido potencial para padecer la sepsis. También podemos encontrar fiebre materna, intraparto no relacionada a la coramnionitis, infecciones vaginales, ruptura prematura de membranas, infecciones del tracto respiratorio, oligoaño secundario a ruptura prematura de membranas. Factores de riesgos maternos son muchos y nos encontramos aquí también con otro listado. Hay ocasiones en que no se toma en cuenta lo que es la salud bucal y ahí encontramos entonces las infecciones periodontales como un factor de riesgo, un embarazo sin calidad en el control prenatal, la edad materna en especial las adolescentes por todo lo que tiene que ver con la inmadurez del desarrollo tanto anatómico como fisiológico, pacientes mayores de 35 años, las enfermedades hipertensivas del embarazo, la diabetes estacional, nacimiento precoz espontáneo, irregularidades en el desarrollo del feto como aneuploidía fetal y la paridad. Factores del riesgo de periparto, la anestesia epidural, el parto prolongado, la inercia uterina, los tactos vaginales es frecuente, un dato que se puede dar con mucha frecuencia en lo que son las escuelas de obstetricia, coriamnionitis, fiebre materna, intraparto, rotura prematura de membranas de tipo prolongada. Si está asociado de manera específica a coriamnionitis, como pueden ver, la coriamnionitis está dentro de los maternos y está dentro de los del periparto. El riesgo de sepsis es cuatro veces mayor, cuatro veces mayor para el recién nacido, sabiendo que hay muchas complicaciones en la sepsis que pueden llevar al shock séptico y naturalmente a la muerte. Dentro de los factores de riesgo neonatales encontramos líquido amniótico meconial, la asfixia perinatal, reanimación neonatal con intubación endotraquial, cateterización de vasos umbilicales y neutropenia neonatal. Es importante saber que un marcador de relevancia es la disminución de los leucocitos, porque son un signo de muy mal pronóstico en un niño. Factores de riesgo neonatales están las anomalías congénitas, meningocele, onfalocele, colonización microbiana en el tracto respiratorio, o sea, si hay una madre que está padeciendo alguna infección respiratoria, hay que tomarla en cuenta. La prematurez, el bajo peso, los niños que tienen un agar bajo, o sea, los que tienen asfixia perinatal, y en este caso los del sexo masculino tienen las de perder, porque son los que más regularmente tienen asociación con la mortalidad por sepsi. El origen etiológico de la sepsi neonatal temprana va a depender básicamente de que si las membranas ovulares estén íntegras o no. Si las membranas están íntegras va a depender del momento de la exposición, del tamaño del inóculo, el estado inmunológico del lactante, que eso es sumamente importante. Hay que saber que hay niños que de manera genética tienen una debilidad o una inmunodeficiencia que es arrastrada desde la madre. Entonces no va a depender básicamente de qué tanto esté expuesto. También la virulencia de la gente causal, la inmadurez inmunológica propia del recién nacido. Estos son los gérmenes que con frecuencia podemos encontrar en la etiología de la sepsis neonatal. Micoplasma ominis, ureoplasma urealiticum, fusibacterium, garnerella, bacteroides, ectoestreptococos, neisseria gonorreae y clamidia tracomatis. Cuando las membranas ovulares no están íntegras, en quien ocupa el primer lugar, este es el estreptocococo beta hemolítico del grupo B y también el estreptococo agalactiae y gran negativos entéricos. Estos últimos, como habíamos mencionado, se pueden aislar en el recto y en la vagina. Hay que saber que de 5 millones de muertes neonatales en el mundo, 1.6 millones son por la sepsis, sabiendo que las otras incluyen la prematuridad, el síndrome de estrés respiratorio. En países en desarrollo, la mortalidad neonatal es elevada de 3 a 12 por cada mil, pero como pudimos ver en lo que era la epidemiología básica del país, ahora mismo está en 16.4, superando así lo que es la estimación general. En países desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido, la mortalidad siempre es inferior a 2. Podemos citar trabajos de médicos pediatras en el país, por ejemplo, en el hospital materno doctora Evangelina Rodríguez, en el que ellos buscaron un estudio para verificar el perfil microbiológico de la sepsis, encontrando así que tuvieron un 38,5% que las madres cursaron con infecciones vaginales, con infecciones de las vías urinarias, ruptura prematura de membrana, convirtiéndose estos elementos en el común denominador. En el hospital materno infantil San Lorenzo de los Minas, el doctor Jiménez evaluó los factores de riesgos asociados, encontrando así que de 1.225 ingresados, igual a un 21% de todos los nacimientos de ese periodo, hubo sepsis neonatal en un 3.70%. Ahí vamos con los mismos factores maternos comunes, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, vaginitis, infección de vías urinarias y trastornos hipertensivos del embarazo y naturalmente cardiopatías. También en el hospital de la Fuerza Aérea, realizaron un estudio de la doctora Almonte sobre las sepsis, encontrando así que hubo un 65.38% de sepsis en todos los niños que fueron ingresados y con una prevalencia, como podemos ver aquí, en el sexo masculino. También en ese mismo hospital, el doctor Constante Zapata, determinó factores de riesgos asociados a sepsis neonatal temprana, alcanzando esta un 61.1%. Común denominador, antecedentes personales patológicos materno de cérvico, vaginitis, infección de vías urinarias, siendo eso sumamente necesario controlar en la consulta prenatal por el departamento de ginecobstetricia. Otro estudio, un hospital pediátrico infantil, el doctor Robert Rick Cabral, para enero, abril del 2021, cabe mencionar que generalmente ese hospital llegan niños referidos desde otro centro y naturalmente muchos que son llevados por sus padres por sus propios medios. Y vemos aquí que un 87.3% fueron a término, lo que significa que muchos de esos niños fueron entregados, fueron dados de alta a su casa y posteriormente o presentaron una manifestación tardía de lo que era la transmisión vertical o sepsis neonatal temprana o presentaron una sepsis neonatal tardía relacionada con el entorno. Bueno, a pesar de la infracomunicación, se estima que hay un 25% de los fetos que se infectan intraútero y un 10% de los neonatos durante el parto. Debemos reconocer que se deben fortalecer los sistemas de vigilancia en países en desarrollo como el nuestro, lo que indica que la proporción de mortalidad neonatal puede ser mayor. La mortalidad neonatal se está convirtiendo en un componente destacado de la mortalidad general en los niños menores de cinco años. El sistema inmunitario inmaduro es lo que caracteriza la parte de la fisiopatología en los niños que hacen sepsis neonatal, un número limitado de inmunoglobulinas y naturalmente tiempo insuficiente que tiene el prematuro dentro del útero. Porque naturalmente deben llegar al término, pero desafortunadamente se dan condiciones que lo hacen llegar de manera prematura. Como había mencionado, la sepsis es algo que nos inquieta. Por eso esta imagen puede presentar signos que son vagos o inespecíficos, algunas veces inexistente y lamentablemente aún así llegar al paciente a un colapso hemodinámico. Los primeros síntomas pueden incluir irritabilidad, letargo, alimentación inadecuada. Si hay un elemento que es sumamente fiel cuando se manifiesta es la alimentación inadecuada. Cuando el niño tiene rechazo al alimento, cuando tiene rechazo al seno, eso es fiel de que estamos ante un caso de sepsis si lo unificamos a dos o más manifestaciones. ¿Cuáles otras encontramos? Dificultad respiratoria, fiebre, hipotermia, hipotensión con mala perfusión. Entonces, la base de los hallazgos del laboratorio pueden ser hiperglucemia, hipoglucemia, acidosis, hiperbilirubinemia. Es necesario un alto índice de sospecha para tener un diagnóstico oportuno. También debemos tomar en cuenta, sobre todo en pacientes que están hospitalizados, la presentación de sepsis neonatal tardía por la presencia de cuerpos extraños que pueden ser catéter venoso central, tubo endotraquial, nutrición parenteral, inhibidores de la bomba de protones, terapia de bloqueo de histamina tipo 2. Entonces, con mucha certeza se debe hacer una buena evaluación. Los recién nacidos con bacteremia pueden estar asintomáticos, increíblemente pueden verse bien, más sin embargo, tener circulante un tipo de infección que incluso puede estar por laboratorio de tipo documentada. De ahí que las pruebas de laboratorio juegan un papel importante en el diagnóstico. Si el paciente tiene un cultivo positivo, independientemente de que esté asintomático, es un paciente que debe ser tratado de inmediato. Evaluación del líquido cefalorraquido es sumamente importante. Hay un detalle. En los pacientes que tienen sepsi neonatal temprana, a menos que tengan manifestaciones de tipos neurológicas o que tengan un cultivo positivo, no hay que hacerle la punción lumbar. En cambio, a los que tienen sepsi neonatal tardía, sí debe hacerse. Entonces, debemos tomar en cuenta estos niveles que pueden estar alterados en el líquido cefalorraquidio, las proteínas, los glóbulos blancos, los cultivos, la disminución de concentración de glucosa y la PCR. Seguimos con la parte de la evaluación. Es importante un hemograma completo con diferencial y proteína C reactiva. Es importante saber que la proteína C reactiva es un reactante de la fase aguda de la infección y el momento ideal para tomarlo en el recién nacido es a las seis horas. Posterior a esto, va a tener un pico máximo a las 24 horas y es bueno saber que tiene un valor predictivo negativo de un 99%. O sea, la proteína C reactiva es importante para saber qué tanta respuesta hay al tratamiento con los antibióticos. También la neutropenia, como ya había mencionado previo, tiene muy buena especificidad para documentar la sepsi. Una proporción elevada de neutrófilos inmaduros totales pueden representar y dar una precisión predictiva negativa muy alta de un 99% en los niños que están siendo tratados con antibióticos. Con respecto al hemograma, independientemente de que en ocasiones se toma y en muchos centros se toma de manera fija, que se hace un hemograma desde el cordón umbilical, con sangre del cordón umbilical, lo ideal es que se haga un hemograma entre las seis y doce horas después del nacimiento, porque hay cambios en los parámetros fisiológicos normales que se observan de manera inmediata después del parto. Entonces ya cuando empieza una etapa de transición en que todo empieza a distribuirse de manera homogénea, entonces es el momento para hacer el hemograma control. Otros marcadores que con los que podemos contar es la procalcitonina, la cual tiene un 80% de valor predictivo positivo para la identificación de la sepsis, la aptoglobulina, las citocinas, para respaldar el diagnóstico o evaluar la eficacia del tratamiento. También pueden hacerse radiografía de tórax en recién nacido con síntomas y signos respiratorios, o sea que se debe reservar para esa parte. Hay que planificar el tratamiento. Un régimen de tratamiento para la sepsis neonatal varía según varios factores de riesgos y condiciones. La duración del tratamiento va a depender también de los gérmenes que hayan sido aislados y por supuesto de las complicaciones que se presenten. Los recién nacidos con cultivos positivos suelen responder al tratamiento cuando es adecuado entre 24 y 48 horas y los cultivos y estudios repetidos suelen ser negativos a las 72 horas y es el momento para decidir entonces cuándo disminuir los antibióticos. El tratamiento empírico con antibióticos es como el de hace muchos años. Es ambicilina más un amino glucócido, o sea, es el mismo de siempre. Aquí lo relevante no es como tal el tratamiento, sino identificar quienes necesitan tratamiento y observación. En los casos de sepsis neonatal tardía, debe haber cobertura con las infecciones asociadas a los servicios de salud. Por ejemplo, para el estafilococcus coagulasa negativa, estafilococcus aureus y pseudomonas. En estos casos se ha de iniciar con vancomicina más un amino glucócido. Es bueno saber que los amino glucócido tienen poca penetración en el sistema nervioso central y por esa razón se debe considerar una cefalosporina de tercera generación si se sospecha infección del sistema nervioso. Ahora bien, hay que resaltar que a la hora de elegir una cefalosporina de tercera generación, que no sea la septriasona, ya que ésta compite con las proteínas transportadoras de la bilirrubina y entonces puede conllevar a lo que es una hiperbilirrubinemia. Ya que sabemos que los signos de la sepsis neonatal son inespecíficos, es bueno considerar infección por otros agentes como virus, hongos o parásitos. También cardiopatía congénita, encefalopatía neonatal, enfermedad metabólica, prematuridad y complicaciones asociadas. Es válido tomar en cuenta que para la sepsis hay que tener un alto nivel de sospecha y de evaluación, dado que puede pasar desapercibido y son muchas las patologías que comparten la signomatología. El hipotiroidismo, hipertiroidismo, la taquipnea transitoria del recién nacido, aspiración de meconio, la hipoglucemia. El pronóstico, siempre es bueno saber que las tasas de mortalidad son inversamente proporcionales a la edad gestacional. Mientras más prematuro el niño, más riesgo de mortalidad y de morbilidades. Por ejemplo, la echerichia coli está asociado con una mayor tasa de mortalidad con respecto al estreptococo del grupo B. El tratamiento de recién nacidos clínicamente sospechoso con cultivos negativos también ha disminuido significativamente la tasa de mortalidad. Los recién nacidos pretérminos con sepsis pueden desarrollar un desarrollo neurológico deficiente. Además, pueden tener problemas de la visión. Lactantes que son tratados por mucho tiempo con algún tipo de aminoglucosido pueden desarrollar ototoxicidad y nefrotoxicidad. Es importante tratar, es importante identificar, diagnosticar, pero saber hasta cuándo se pone un tratamiento porque todos los productos de una manera u otra pueden tener efectos adversos y eso van a depender del tiempo de exposición, de la duración y naturalmente de la dosis. Las complicaciones de la sepsis están el riesgo de enfermedad hormonal crónica en el desarrollo neurológico, deficiencias auditivas y visuales, parálisis cerebral, del deterioro del desarrollo psicomotor y mental. Hay que saber que un uso excesivo de innecesario de antibiótico puede aumentar las posibilidades de candidiasis. O sea, tratando de resolver un problema, caemos en otro. Entonces, independientemente de que el pediatra, el neonatólogo puede manejar adecuadamente la sepsis neonatal, esta también puede ser identificada por la sinomatología por el médico familiar, ya que estos están en la capacidad de identificar ese tipo de cosas y, por supuesto, referir cuando sea necesario. Otros especialistas que se pueden tomar en cuenta son los de cirugía pediátrica porque con la sepsis pueden haber complicaciones quirúrgicas asociadas como perforación gastrointestinal, abscesos, facitis, necrotizante. También hay que hacer interconsultas con infectólogo pediátrico y, naturalmente, sería bastante útil una consultoría con los que son farmacéuticos pediátricos. Importante también y muy básico, sobre todo en los recién nacidos a término y que se van del hospital en condiciones aparentemente estables, aparentemente sanos, educar a la familia en el momento de la hospitalización y la de alta, mantenerlos actualizados, que estén bien informados, indicarles cuáles son los cambios de tratamiento, educar a los cuidadores de todos los niños, incluidos los recién nacidos sanos, para que estén atentos a lo que pudieran ser los signos de alarma. Es bueno saber que para cargar al niño tienen que lavarse las manos, no lo pueden besar en la boca, no le pueden dar productos con una cuchara, porque lo ideal es que sea seno, solo seno, hasta los seis meses y hay en ocasiones que hasta para que pruebe un producto le ponen un dedo en los labios para que vaya identificando sabores cuando son recién nacidos. También cuando los besan los hermanitos, la forma de cargarlos, cuando llegan a veces los vecinos, los primos, los tíos, todo el mundo fascinado con el bebé y quiere cargarlo. Cuando es una criatura que está inmadura y se está adaptando al entorno, entonces tiene un choque con todo lo que son los gérmenes que portan de manera natural esas personas. Hay que tomar en cuenta la identificación de los factores de riesgo, ya que esto es beneficioso para disminuir la mortalidad, en especial cuando tenemos pocos recursos. Traigo a colación esta imagen porque no es desde ahora que se está motivando la identificación del resignación potencialmente infectado o de cuáles son los signos y síntomas que de manera precoz pueden informar sobre la enfermedad para ser tratada. Esta imagen que tenemos aquí a la derecha es de la guía del protocolo de pediatría del 2001 de la serie 15 de las normas nacionales. Aquí se describe perfectamente cuál es el recién nacido potencialmente infectado y el que uno no debe despachar a la casa sin tomar las medidas de precaución, porque por ejemplo el niño que tiene una ruptura prematura de membrana más de 24 horas antes del parto, una madre con fiebre como ya lo habíamos mencionado. Así también ha habido maniobras de reanimación, si hay algún trastorno respiratorio, aunque se recupera a las 4 horas, a las 8 horas, debe ser observado entre 36 y 48 horas, el parto prolongado, la dilatación prolongada, tactos vaginales frecuentes. Todo esto lo estamos viendo y estamos diciendo que es una referencia bibliográfica que tiene más de 20 años, más de 20 años y todavía seguimos aquí con lo que es la lucha con la sepsi, la morbid mortalidad con la sepsi y los niveles de mortalidad manteniéndose con oscilaciones al aumento. Esta parte fortalece lo que se ha tratado hasta ahora, como es el caso. Hijo de madre con ruptura prematura de membrana, la madre con la fiebre, el parto prolongado, dilatación prolongada, tactos vaginales, líquido agniótico fétido y algo sumamente importante que precisamente alguien trajo a colación y de una manera atinada a la doctora Sánchez, quien hoy estuvo dando una conferencia en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa y es que ella resaltó que es sumamente importante evaluar las placentas de los niños que son prematuros. De ahí entonces menciono que también hay que mirar la cara fetal de la placenta, si tiene secreciones blanquecinas o si está fetida porque eso induce, aunque aquel niño haya salido bien, está en riesgo de padecer la sepsi, el parto fortuito, el que ocurre en el autobús, perdón, en un taxi, el que ocurre en la casa sin las debidas medidas de salubridad. Entonces un niño que debe ser evaluado, la madre que llega al hospital, que es desconocida, que no tiene récord, que no tiene expediente, que no se ha hecho ningún control prenatal, debe ser tratado el niño como potencialmente infectado. Las madres que tienen cérvico vaginitis, las que tienen cultivos positivos para secreción vaginal o de orina, aunque el niño salga bien, debe ser observado. Los pacientes que se le hace canalización umbilical. Reiteramos aquí lo que son los signos y los síntomas. Irritabilidad, letargia, apneas, mioclonías, convulsiones, distermia, vómito, distensión abdominal y cambios sutiles en el estado general. Hay algo que a veces te dice, el niño no luce bien y eso es sumamente importante tomarlo en cuenta. Aquí tenemos lo que son tablas para el cálculo del riesgo de mortalidad y lo que es el cálculo de riesgo de sepsis. Esto es sumamente fácil, sumamente accesible. Y aquí vamos llenando lo que son los diferentes campos y al final cuando la calculadora actúa, te dice si el paciente está o no en riesgo de sepsis y debe ser tratado o no. También aquí tenemos una escala de SOFA, que es un score secuencial que evalúa el fallo multiorgánico en neonatos. Hay que saber que cuando un niño muere en la etapa neonatal, su padre o su madre, incluso sus abuelos, lo pueden ver en cada niño que sonríe, en la mirada de cada niño que llora, en la alegría de un niño en el parque, del entusiasmo del niño que va a la escuela, en el niño que dice mamá. Entonces, deja un tremendo vacío lo que es una muerte neonatal. Va haciendo así lo que son las expectativas de un niño que puede mandarse a la escuela, que se le prepara una habitación, que se le compra una cuna. Entonces, todo el que decide conservar un embarazo quiere lo mejor para ese producto y por lo tanto, los miembros del personal de salud debemos, estamos llamados a colaborar en lo más posible y la mejor manera es identificando signos y síntomas temprano y por supuesto, tomar en cuenta los factores de riesgo a que un recién nacido esté potencialmente infectado. Y aquí la frase del día, el que no se ajusta, el tiempo lo ajusta. Muchas gracias. Excelente, doctora. Gracias por su participación y excelente tema. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Excelente, doctora Portorriar, excelente imágenes, muy buenas, bonitas fotos. Muy gran, una gran profesional, muy profesional su presentación. Felicidades, doctora. Así es, excelente. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, doctor. Sí, claro. Si alguien quiere comentar, ya pueden abrir su micrófono, pueden hacerlo directamente. Agradecerle a la doctora Estela Soto, que está en Buenos Aires, Argentina, colabora con la asociación. Sí, justamente yo quería hablar un momentito. Sí, como no, doctora. Primeramente, saludarle a usted, doctor Restituyo, y a la doctora Reyes, y toda la audiencia, y en especial felicitarle a la doctora Silveira, Silveira, por la excelente conferencia que dio, muy clara, muy ilustrativa, y la verdad que apela hasta el corazón, ¿no?, de no minimizar los signos en los niños recién nacidos, ¿no? Me queda una inquietud para preguntarle a la doctora, si en estos casos de madres con factores de riesgo, ¿no es mejor planificar una cesárea para minimizar la potencial, digamos, la potencial casuística que se tiene de que pueda tener una complicación el bebé, así de una sepsis? Sí. Muy buena pregunta, doctora. En el caso de la cesárea, la cesárea por sí sola sí puede también corresponderse a un recién nacido potencialmente infectado porque la anestesia epidural puede llevar a una hipotensión materna y esta, por lo tanto, a una hipoperfusión que se puede trasladar hacia el útero. Entonces, el niño puede hacer una hipoxia y, subsecuentemente, incluso puede hacer evacuación de meconio y contaminarse por esa vida, eso es con la parte de la cesárea, tanto con la cesárea como con la parte del parto, lo que hay es que tomar las medidas para evitar la contaminación y que si se contamina, entonces el niño sea observado y tratado, porque también en el parto eutósico, si se contamina con las heces, el niño entonces debe quedar en observación y siendo tratado, sabiendo que el parto eutósico es la mejor vía del nacimiento porque somete al niño a una situación de estrés que le permite a su nuevo hábitat. Bueno, bárbaro, gracias. Gracias, doctora. Y la aclaración. Gracias, doctora Estela Soto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Que hay algún residente, expediatra también en la línea. Yo tengo una pregunta, doctor, para la doctora Silberia. Sí, claro. Quería preguntarle, doctora, cuántos son los casos a nivel de frecuencia de sepsis neonatal que están teniendo ustedes en el hospital y si han tenido casos relacionados con madres con COVID, embarazadas ya en el momento del parto, ¿cómo lo han manejado? Gracias. Gracias. Muy buena pregunta. Los niveles de sepsis están oscilando entre un 35% y hasta un 61% del total de los ingresos a las unidades de neonatología. Y de 20% a un 25% de los niños que ya han ido a su casa como niños de alta y aparentemente sanos y que vuelven al poco tiempo. Eso es con respecto a esa parte. Increíblemente, increíblemente los casos de niños, hijos con madre COVID positiva han tenido muy buena evolución y muchos de ellos, incluso a las pruebas, salen negativos. Wow. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta para la doctora Alcántara? ¿Pueden abrir su micrófono si alguien quiere agregar algo? Otra preguntita que tengo yo para la doctora Alcántara, doctora. Aquí tengo otra intervención. Doctora, una cosa. ¿Cómo usted considera, en base a su experiencia, y usted como coordinadora del programa en el hospital, ¿estamos formando de manera adecuada a los residentes sobre el manejo de la sepsis neonatal o usted entiende que falta algo por agregar que puede apoyar a la complementariedad de los programas en sentido general, desde su punto de vista? Se están formando de manera continua. Lo que sí se está tratando es de fortalecer lo que es la infravaloración de los casos de un niño potencialmente infectado, porque como parte del desarrollo de la enfermedad, pueden haber manifestaciones que son sutiles y realmente pueden pasar desapercibidos. Lo que se quiere es crear un punto de alerta para que sean identificados y aunque sean sanos, podemos permitirle un buen tiempo de observación. Ahora bien, dependemos mucho de lo que es la inversión de recursos en esa área. En una ocasión, durante un tiempo estuve en Puerto Rico y en realidad allá hay un área de neonatología que es para niños que están sanos, donde ellos lo observan durante tres días sin estar enfermos. Ahí le enseñan a la madre a cómo lactar, lavarse las manos, cómo hacer las secuencias de la alimentación y de hecho en Estados Unidos es de los que tienen una tasa bastante baja de sepsinio natal y de mortalidad, por lo tanto. Por la educación y la prevención. Exacto. Claro, sí. Doctora Alcántara Silveria, le quería preguntar, la doctora Raisa le habló del evento que tenemos en Barahona, la invitó para Barahona. Sí. Ah, ok. Porque yo sé que usted coordina, usted coordina solamente en el área de pediatría, neonatología o tiene también, coordina educación para otras residencias en el Hospital Ramón de Lara. En realidad para todas las residencias, yo soy encargada de la división de capacitación y entrenamiento. Ah, ok. Entonces, tengo cobertura para las siete residencias que hay en el hospital y también incluso para la parte de médicos generales y capacitación a todo lo que tiene que ver al personal de salud, todo lo que sea educación continua. Ah, pero usted tiene un compromiso muy grande. Sí. Un compromiso muy grande, pero yo pensaba, o que imagina solamente hablar del tema que usted trató, ya que el médico general muchas veces uno le tiene temor de recibir un muchachito tan chiquito para empezar a hacer diagnóstico. Y sobre todo, como usted lo mencionó, cuando dice ese niño no luce bien. Yo recuerdo en el ejercicio mío allá en la República Dominicana, si la enfermera lo decía, yo se lo creía porque me asustaba. Sí. Porque esas son las que saben cuando el niño cambia su actitud y su comportamiento y que no se alimenta bien. Ya ella sabe que la cosa viene fuerte. Pues mire, doctora, quiero anunciarles que sobre todo para los que están aspirando a residencia, a los concursos, el Colegio Médico nos aprobó un avar académico que le va a servir de concurso para los que asistan al evento. Lamentablemente, no pudimos conseguir un aval de las universidades dominicanas. En el caso suyo, yo sé que usted coordina, usted trabaja con la Universidad Central del Este, pero se nos hizo difícil llegar a esa coordinación. Pero nos gustaría tenerla allá. Juan, para el 19 es la actividad. 19, el sábado 19 y el domingo 20. El domingo 20. Ya tenemos confirmados varios profesionales de New Jersey, de Filadelfia, que ya en los últimos tres días ya han confirmado. De la República Dominicana de ahí también se van a trasladar algunos médicos nuestros que antes residían en Filadelfia, pero ya están en la República Dominicana. Quiere decir que será una gran oportunidad de socializar, de intercambiar, de traer algunas ideas y uno nunca sabe qué puede pasar ahí, qué proyecto nuevo puede salir, que yo le aseguro que quizá un recién nacido niño se puede salvar también por ahí. Sí, pero por ejemplo, con la... Esa actividad es sumamente importante. Naturalmente pasa a educación continua y es algo que necesitamos. Eso es vital para mantenernos actualizados. Casi siempre están cambiando las guías y también es bueno saber qué prevalece a través del tiempo y que personas muy preocupadas por la parte académica que han tenido una luz y la han dejado plasmada en documentos es muy bueno para actualizarlas. Con respecto a lo que tiene que ver con el aval, por ejemplo, las sociedades independientes especiales, de especialidades, generalmente ellos dan el aval de una manera rápida. Sí, eso luego podríamos hablar o conversarlo. Vamos a ver si la doctora Raiza nos ayuda en esa parte. Nos interesa ayudar, poder contribuir después que uno hace este esfuerzo como institución y con nuestros profesionales invitados y el equipo que llevamos, pues tiene sentido que cuando usted recibe un certificado, pues tenga validez, tenga una validez por el esfuerzo que usted hizo de participar en ese grupo. Pero la del colegio médico es bastante fuerte. De cualquier manera, hoy es día 5 y todas las posibilidades siempre están abiertas. Ah, ok. Pues podemos conversarlo y luego... Sí señor, sí señor. Y con la doctora Raiza también una ayudita más. Quiero abrir... Sí, yo le estoy escribiendo a ella para... Sí, para la contacto. Para afinar ese detalle. Exactamente. La doctora Raiza y Daliza, si puede abrir su micrófono para alguna información que está trabajando con nosotros en el comité. Nos está ayudando bastante en que todo salga bien en Baragona y tengo entendido que va a estar antes del evento allá en Baragona. Exacto, aquí estoy. Buenas noches para todos, excelente exponencia, muy práctica. Sí, estuvimos reunidos ayer el doctor Gomera y la doctora Débora Dizla, donde estamos coordinando el transporte para el día sábado a las 10 de la mañana. Ya eso ya está más o menos resuelto. Y también estuvimos que vamos a bajar, Débora y yo, el viernes para coordinar lo que es los centros de la mesa, lo que es la organización de los souvenirs que se va a entregar a las personas que vayan a participar, todo el evento del salón, del acto donde se va a hacer el acto de prensa. Y todas esas cositas, todos esos detalles, tenerlos bajo control. Claro, sí. Y muchas gracias. Yo sé que ha sido un gran esfuerzo de la doctora porque ha promovido el evento en los principales pueblos del sur, incluyendo Baní, San Cristóbal, creo, ¿verdad? También. Sí, San Cristóbal, Baní, estuvimos en todas las clínicas de Baní, todos los hospitales también. Y centro público también. Fuimos casi, penalizamos casi toda la zona y todo estaba motivado para participar en este evento, ya que este es el primero y los muchos médicos le tiraban fotos que iban a ir directamente para allá, que no conocen la región sur, que es una zona muy turística, como usted acabo de decir. Claro. Y va a ser de muchos proyectos para todo el personal de la salud. Se puede decir, doctora, que con el trabajo que ustedes han hecho es que la mayoría de, vamos a tener representantes de la mayoría de los pueblos del sur en este evento de Barahona. Claro que sí, claro que sí, porque se ha trabajado para eso y esperamos los frutos. Y que usted lo vea, que todo, que todo se ha beneficiado de este proyecto. Sí, sí, pues muchas gracias por su apoyo y por su colaboración en este evento. Siempre, para eso estamos, doctor, siempre a sus órdenes. Doctora Alcántara, gracias por participar y editar esta conferencia para todos nosotros, que será de gran ayuda y le enviaremos el link para la grabación. Gracias por la invitación. Que Dios los bendiga mucho y de mil amores, es un placer. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.